Estamos quejándonos por un motivo muy especial. Los profesores no cobran, de hecho que no vamos a tener lo que tenemos que tener, que es gimnasia, coro, yoga, porque los profesores no van a poder sustentar los viajes ni nada de eso. Y no cumplen con el plan ADOP pagando, si están haciendo un montón de recortes, injustamente. Y queremos que esto se solucione, con mucho atraso, por supuesto. Es decir, ustedes se están quedando sin algunos servicios. Por supuesto, porque los profesores ya no dan más, porque vienen varios meses sin cobrar. Y en esta situación no pueden llegar al imposible. Bien, para ustedes, ¿quién es el culpable de esta situación? El PAMI. Mira, yo soy la prestadora de servicios. Soy profesora de la señora de todo el grupo. Todos los grupos de profesionales que brindamos servicios, hemos visto recortados nuestros sueldos. No nos pagan hace cinco meses, nos van a retirar los viáticos. Y hay profesionales, coordinadores, que los van a dejar directamente en la calle. Esa es la orden de arriba. O sea, el PAMI tiene que recortar y siempre el hilo se corta por el lado más débil. Los trabajadores y los pobres abuelos que están recibiendo de nosotros, trabajamos en este momento a pulmón, porque a veces no tenemos ni para el colectivo. ¿Van a continuar con esta medida de fuerza? Sí, por supuesto, hasta que nos escuchen, hasta que nos den una respuesta. Nos prometen, nos dan y después nos quitan todo, nos quitan todo, no puede ser.